En el clásico de Juventud Sarmiento y Atlético Asencamp sucedió un episodio curioso en el marco de la última fecha de la fase clasificatoria de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Ante la lesión de un futbolista se pidió el auxilio de la ambulancia, la que ingresó, pero en el momento en el que debía arrancar no lo hizo. Algunos jugadores, como se puede apreciar en las imágenes, colaboraron con el chofer y empujaron el vehículo para que se pusiera en marcha. Se trató de una imagen de color que entregó el Domingo Futbolero y que se viralizó a través de redes sociales. Soñaremos con un sitio inalterable.